En un video resumen hecho por el Ministerio Público de aproximadamente 25 videos, imágenes globales de estos allanamientos que para una investigación de carácter penal esto sin lugar a dudas es plena prueba. Son elementos de convicción irrefutables porque todo el material allí encontrado es de propiedad exclusiva del Estado venezolano y no tenía por qué estar en el galpón de este señor apellidado Albacete. Veamos ahora en fotografía con mayor detalle. Detalle, esto está en una hacienda normal estilo Falcon Crest, tiene que estar literalmente gran parte de lo que tiene que servir para como lo es el Estado Táchira. Veamos ahora esta otra imagen. Vean estos lingotes de hierro. Desguasaron todo lo que implica la parte neurálgica estratégica del sistema eléctrico del Estado Táchira. Yo quiero destacar que en dicha empresa, propiedad del señor Albacete, se realizaban labores de fundición de diferentes metales. Las investigaciones revelan que el mismo funcionaba como centro de acopio de material estratégico, como dije anteriormente, hurtado, robado al sistema eléctrico nacional. Para ser usado como materia prima en los productos manufacturados por esta empresa, sin importar el daño que esto podía ocasionarle al servicio de luz en el Estado Táchira. Se tiene por información de inteligencia y de las investigaciones preliminaras adelantadas por el Ministerio Público, que además los detenidos han recibido financiamiento desde el exterior para sostener la campaña de un sector de la extrema derecha neonazi, que utiliza como coartada las elecciones para escalar a un clima de terror, de este año similar al que el Estado sionista de Israel ejecuta en este momento en Gaza y Rafa. Obviamente que este sector, no hay dudas, y los elementos de convicción, las extracciones telefónicas, así revelan, están vinculados con la extrema derecha colombiana, particularmente, no es sorprendente para nadie, con sectores ya reconocidos, vinculados a Álvaro Uribe e Iván Duque. Debo mencionar que Ricardo Albacete tiene un oscuro historial, nefasto, pues él está directamente responsabilizado de un accidente aéreo que le costó la vida a 71 personas en Colombia en 2016, donde tiene grandes socios y amigos. Un accidente aéreo que le costó la vida a 71 personas, entre ellos a todos los miembros de un equipo de fútbol brasileño, porque no quiso pagar el gasoil perteneciente a lo que implicaba el vuelo de ese avión, por pichirre, por mezquino. No le importó, y la consecuencia fue la muerte de 71 personas en Colombia. También se le acusa de ser testaferro público y notorio de un empresario chino detenido en ese país, es decir, en China, por corrupción. Un historial oscuro, pero la mano de la ley siempre llega. Por lo tanto, en este aspecto yo quiero también adelantar ejemplos vinculados al por qué estaba esta obsesión de sabotear el sistema eléctrico venezolano. ¿Por qué creen ustedes? Para crear desasosiego, para crear rabia en los sectores de la población. Eso forma parte de lo que yo expliqué en la rueda de prensa de la semana pasada, de un componente brutal, criminal, totalmente, universalmente reprochable como es el de la guerra híbrida. Parte de lo que significa un componente de la guerra híbrida es sabotear de manera exprofeso los servicios públicos de un país, en este caso Venezuela, agua, luz, etc., para causar rabia en la población, ir a la población, y culpabilizar en este caso a los factores gubernamentales. Yo quiero colocar de ejemplo algunos muy recientes, similares a este. El 9 de junio se recibió un reporte de un incendio en una tanquilla del Circuito 3 perteneciente al Sistema Eléctrico Nacional, ubicado en la avenida 4 de Mayo del municipio Marinho, el cual fue controlado por bomberos adscritos a Corpoleg. En fecha del 17.06.2024, se recibe denuncia interpuesta por el gerente de Corpoleg, en la que se consigna un video que permite identificar a un sujeto causando una combustión ocasionando el incendio de la tanquilla, antes mencionando, obviamente la consecuencia fue causar fallas eléctricas en todo el sector. Fue detenido por ese hecho Jesús José Gutiérrez González, el 21.06.2024, por el delito a daño a la instalación del Sistema Eléctrico Nacional, por lo cual quedó privada de libertad. Otro caso reciente, en abril de este año, fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana seis personas que se habían sustraído 16 tramos de guaya de cobre, con un peso aproximado de 400 kiligramos de la planta de generación termoeléctrica, planta centro, ubicada en el estado Carabobo. Tres de los detenidos portaban radios portátiles, equipos móviles y un detector de voltaje. De los detenidos afecta el servicio eléctrico ya que provoca fallas en la generación de energía y daños en las torres de transmisión. Obviamente fueron imputados por el delito de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y asociación para delinquir. Para mí estos delitos revisten una extrema gravedad, no son solamente actos de sabotaje, se vinculan a actos de conspiración, porque cuando usted busca eso, dañar, sabotear el sistema eléctrico nacional, usted inmediatamente daña dos servicios simultáneamente. Por ello, debo destacar que el tema de la pena cuando se ataque en líneas y fuentes de energía primaria y adicionalmente cuando se realice con participación de un país extranjero, grupo, terrorista o paramilitar, se aplicará la pena. Gracias.